¿Pero qué mierda estás haciendo? Yo nada Es un robot Ah, no me digas, pelotudazo Hola, cara de concha ¿Y qué hace esta mierda además de hablar como un pelotudo? Traca traca, la basura Traca traca, rompele lo gente a cabeza de pija Negativo, pelotudo Traca traca la verga ¿Vos le enseñaste a hacer esto? ¿Vos le enseñaste a hacer esto? Sí